¡Adiós! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué mal! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Esto es lo que te llamo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Es importante que no te acerque ¡Y para autorizar que te pueda asustar! ¡Qué mal! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Es importante que no te acerque ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué baja de las barreras, Señor! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Un beso es un rumor que me puso a buscar la verdad! ¡Pero en cuanto a nuestro plan! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡ AH! ¡Adiós! ¡Hor a buscar la verdad! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Agí está la verdad! Gracias.